¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias por venir. Nos encanta tu timbre. Ay, gracias. Está súper cool. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Ay, no, gracias a ustedes. Te vinimos a ver hasta San Diego. Sí, ya sé. Ey, Ravanna, ¿qué te parece si para los que no te conocen que han de ser como dos personas, nos dices quién eres? Bueno, yo soy Giovanna, pero mi canal se llama Ravanna y tengo un canal sobre cómo llevar un estilo de vida más saludable, específicamente llevando una dieta vegana, crudivegana, o si simplemente quieres comer más saludable y quieres recetas ricas, mi canal es Ravanna. ¿Y tu apodo de dónde sale? ¿Del crudo? Sí, Rav en inglés es crudo y Vanna es por Giovanna, entonces Ravanna. Así que llegó. Perfecto. Sí. Ravanna, pues queremos que nos enseñes tu alacena a ver si es verdad que todo es crudo. Sí, todo es crudo aquí. Bueno, ahorita vengo yendo de viaje, no tengo muchas cosas, pero bueno, aquí tengo mis licuadoras, mi extractor de jugos. Ah, mira, ese en el carroncito de talavera. También, sí, me encanta todo lo mexicano. Aquí tengo muchas nueces y semillas que se comen bastante en la dieta crudivegana. Tengo algunos frutos secos. Por acá tengo, pues, mi avena, quinoa, ese tipo de cosas. Aquí en mi refri, no tengo tantas cosas, pero por ejemplo ahí tengo mis papas y mis camotes. Tengo que ir por mi fruta, ahorita me urge. Acá tengo algunas mantequillas de nueces, de semillas. Los aguacates, muy importante. Sí, los aguacates. Esta es kombucha, no sé si lo conocen. No. Este es un kombucha. Esta es una bebida fermentada. Es un té, lo fermentan y es muy bueno para la flora intestinal, ayuda a la digestión y a limpiar el sistema. Oye, Ravanna, ¿y tú cómo empezaste en toda esta onda de la comida? Ay, miren, les enseño también aquí. Sí. Tengo todos mis plátanos congelados porque me gustan para los licuados. Ay, qué rico. Sí, y aquí también tengo acaí para mis licuados. Ya tenemos la lista del súper. Ya, ya tienen la lista. Pero, ¿cómo empezaste? Te preguntaba, ¿cómo cambiaste tu estilo de vida? Bueno, todo comenzó hace tres años y medio cuando yo encontré la dieta crudivegana. Aquí en San Diego fui a un centro que se llama Optimum Health Institute. Y la razón por qué fui a este centro es porque tenía como curiosidad de ser más saludable, dejar de tomar alcohol, de fumar cigarro. Era como mi propósito del año, el 2013. Entonces fui a este lugar y probé por primera vez la dieta crudivegana. Me fascinó. Así que encantada. Me sentía súper bien, con mucha energía, con una claridad mental, con paz interior. Y después de ese día, ya nunca regresé. ¿Y cómo surgió tu interés o tu idea de mostrar todo este estilo de vida en redes sociales? Creo que fue el hecho que me estaba sintiendo tan bien, que estaba sintiendo tantos beneficios en mi cuerpo. Y que era una verdad que a mí me acababan de decir que yo no tenía ni idea de esta dieta. Yo pensaba que necesitábamos proteína animal para nuestra proteína, ciertos alimentos procesados. Y de repente me dicen que no. Y digo, wow, o sea, no hay información de esto. No hay mucha información de esto. Entonces fue lo que me motivó a hacer mi blog y hacer mis videos y todas esas cosas. Y todo ha crecido mucho porque justamente ahí están miembros de tu equipo, ¿no? Con los que trabajan. ¡Sí! ¡Aquí están! ¡Sí! ¡Los tienen que conocer! Aquí está Adán. ¡Hola! Y Adán me ayuda muchísimo. Él es un máster para editar mis videos. Me quedan súper cool. Y Isa también toma las fotos y también me acompaña a veces a viajes porque lo ando como loca así tomando fotos y así. Aquí tienes tu planeación, ¿no? Lo que le toca hacer a cada quien. Sí, acá me gusta siempre estar como organizada. Entonces aquí tengo todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Y aquí tengo el calendario donde nos organizamos por videos porque ahorita estamos subiendo tres videos a mi canal principal. Pero lo tengo en inglés y en español y luego aparte subo vlogs diarios. ¡Wow! Muchísimo trabajo. ¡Sí! ¡Ya sí! Son muchas! ¡Ve tus caras! ¡Así sí! ¡Muchísimo! ¡Sí! ¡Poquito nada más! Oye, ¿y te da tiempo de leer todos esos libros que veo que están ahí atrás? De repente sí me tengo que dar mis tiempitos para leerlos en los aviones cuando viajo. Es un tiempo cuando me toca leerlos o cualquier otro día que estoy más calmadita. Y todos son sobre nutrición y así. La mayoría sí son sobre nutrición y autoayuda también. Recomiéndanos uno que te haya gustado particularmente. ¡Ay! Es que hay muchos, pero... Bueno, este no se los enseñé a las cosas, ¿sabes? Es de The Power of Now, El Poder de Ahora de Eckhart Tolle. Y habla pues del poder de la hora y de vivir el ahora porque muchas veces estamos enfocados en el pasado o en el futuro. Y eso no nos trae felicidad. Si en cambio cuando simplemente vivimos el momento presente, eso es felicidad. Y por ejemplo, de nutrición, hay muchos, pero este es muy bueno. The Complete Book of Juicing. Si eres una persona que apenas va comenzando en el estilo de vida, te recomiendo mucho este porque habla sobre jugos. Entonces te dice todos los beneficios, te vienen muchas recetas, jugos para qué tipo de cosas necesitas. Y es muy bueno también. Ahorita que hablabas del poder de la hora y que hay que pensar en el hoy, voy a cambiar un poquito tu modo de pensar porque te quiero preguntar sobre el futuro de tu canal. ¿Y cuáles son tus planes como mujer de negocios? Que ya expandiste mucho esto, ¿no? Bueno, mis planes son seguir con mi canal, con mis videos, siempre manteniendo bien claro mi propósito. Que es ayudar a las personas a llevar un estilo de vida más saludable. Que ese es el propósito de mi canal de Ravana. ¿Y cómo hago esto? A través de mis videos donde se enfocan en el alimento de cuerpo, mente, espíritu. También me encantaría sacar algunos libros de recetas en línea, e-books, eventos. Y posiblemente en algún futuro hacer una colaboración con alguna marca de productos para poder sacar mi propia marca o algo. Todo eso va a pasar, estamos seguros. Tengo muchos planes. Oye, ¿por qué no te sientas aquí juntito de nosotros? Va. Y nos cuentas alguna cosa muy linda que le haya pasado a alguien que ve tus videos, que te haya inspirado porque lograste cambiar su vida. La verdad es que son muchas las personas que me llegan, gracias a Dios. Me mandan correos, niñas, o sea, hombres de todas las edades, mujeres, diciéndome que mi video les ayudó. Pero hay varias personas que me mandan sus fotos de antes y después y de cómo no solamente estaba su cuerpo físico antes, la mayoría que bajaron de peso. Pero no solamente eso, que realmente se conectaron con ellas mismas o con ellos mismos, con su ser y que tienen más amor por ellos mismos. Y eso me hace sentir muy bien. Es como lo que más te satisface, ¿no? Sí, porque yo también he pasado por eso y yo también he estado en ese camino de aprender a amarme más a mí misma y saber que eso es lo que soy al final, que soy amor. Entonces, yo siento que Dios usó la alimentación como un vehículo para llevarme a él y siento que ese también puede ser el vehículo para muchas otras personas. Qué bonito. Sí. Oye, hablando de vehículos, veo que afuera. Está lleno de vehículos. No, espérense. O sea, es que vivo aquí a la una calle súper transitada y luego está el tren y está el aeropuerto ahí, entonces llegan los aviones también. Pero qué vista tan increíble tiene. Sí, de la variedad de San Diego, me encanta la verdad. Vale la pena el ruido. ¿Cómo se llama esta zona? Aquí se llama Little Italy. Ok. Es el pequeño Italia, el barrio italiano aquí en San Diego. Vieron ahí está el avión. La vionenita. Bueno, para que no nos tome el ruido, ¿qué te parece si llegamos al momento que todos esperan? Mi cuarto. Sí, llévanos. Ok, vamos a entrar. Me imagino que debe estar muy zen como tú. A ver, a ver si se te hace zen. No creo que esté muy zen con esas maletas que tengo ahí, pero vengo llegando de viaje. Pero pues este es mi cuarto, esta es mi cama. Me gusta mucho este color de la colcha, un espejo. Y aquí está mesita, tengo una lucecita que me gusta mucho. Y mi biblia y la torre Eiffel. Y ahí tienes este cojín que es como de Shakira, ¿no? Sí, es de Shakira. Está súper linda. Me encanta, me encanta. Es que me encanta todo lo que es. Es mi cartera. Es tu cartera. Sí. A ver cuántos bolas traes. Oye, aprovechando que estamos en tu cuarto, eres una chica que tiene mucho estilo para vestir, muy sencilla, pero a la vez muy linda. Enseñanos algún vestido, algún outfit que te encante para que te lo copiemos. Un outfit que me encante. A ver, un outfit. Es una faldita. Ah, está linda. Sí, está bonito. Es una de las dos. Está faldísimo. Ese o cualquier otra cosa. Digo, no sé. Cosas sencillas y frescas y coloridas. Exactamente, sí. Que tengan color. También me encantan las blusas mexicanas. Es algo que me fascina. Wow. Esa me gusta mucho. ¿Esa dónde es? ¿Sabes? Esta es de Oaxaca, pero la compré en Los Cabos. Sí, era un día que quería una foto en un huerto y la tenían ahí vendiendo y yo, ay. Es el momento. Es el momento, exactamente. Oye, me encanta que tengas una Biblia en tu mesita de noche porque yo sé que eres una persona que es muy espiritual. Y me sorprende, bueno, siempre es sorprendente conocer a una persona joven en este momento que vea a Dios como una parte importante de su vida. Y yo querría ver por qué tú ves a Dios como algo tan importante y por qué crees que la mayoría de los jóvenes no lo hacen. Yo veo a Dios como una parte importante porque para mí es como la fuente de todo. Cuando yo me siento como que tengo una pregunta o lo que sea, le pregunto a Dios. Y más que nada, como que digo, ¿sabes qué? Dios, toma tú mi vida y que se haga tu propósito. Porque de esa manera yo ya me dejo como de preocupar del futuro o lamentar el pasado y simplemente lo dejo en manos de Dios y dejo que las cosas fluyan. Estoy abierta a todas esas nuevas posibilidades y las cosas empiezan a pasar por sí solas. Es impresionante, de verdad. Y yo siento que muchos jóvenes no tienen esa relación con Dios porque no hemos aprendido a conocer el Dios verdadero. Porque solamente conocemos al Dios de la religión, el Dios católico, cristiano o cualquier otro que es como de una cierta religión. Y Dios no es eso. Dios es amor. Dios incluye a todos. Y eso es. O sea, simplemente es lo que es. Es amor. Al final de todo, o sea, al final de toda esa Biblia, la respuesta es amor. Uy, qué padre reflexión. Sí. Y como eres una persona muy profunda que logra inspirarnos, quiero que inspires a la gente que vea este video a que haga un cambio en su estilo de vida. Tú debes saber cómo convencernos. Si quieres llevar un estilo de vida más saludable, no para bajar de peso, para ponerte fit, pero simplemente para sentirte bien físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Lo único que tienes que hacer es de verdad comer más frutas y verduras. Yo siempre digo, reemplaza una o dos comidas de tu día por una de frutas y verduras, una crudivegana. En mi canal tengo muchísimas, muchísimas recetas. Es una manera que te vas a conectar con tu ser, que te vas a aprender a amar más a ti mismo. Vas a estar con más energía, con mejor humor y va a tener beneficios y va a aportar de una manera positiva en todos los aspectos de tu vida. Oye, Robana, pues muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y antes de irnos, recomiéndame un video de tu canal que, si alguien lo ve, sepa de qué va tu canal y de qué va tu onda. Ay, es que son bastantes, pero... ¿Tú cuál crees? ¿Cuál creen? Un video que, si alguien lo ve, sabe de qué se trata mi canal. Tal vez, yo creo que el del alcoholismo. Sí, ¿verdad? Es el que yo pensé también. Sí, se llama Mi lucha contra el alcoholismo. Ay, esta suena fuerte. Sí, ya sé. Sí, espero que les guste. Lo vamos a ver. Ok. Y esperamos verte muy pronto también. Gracias. Igualmente, nos vemos pronto. Bye. 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 Gracias por ver el video.